Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colombina emigró Esa que ando al final Que triste luce todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé que de mi vida serían Si en el lucero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor Pero con pasión y piedad La historia de ese amor se escribió Para la eternidad Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabéis que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Hoy quiero saborear mi dolor Y no pido compasión Ni piedad La historia de este amor La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste Que triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Edu, 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 Edu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!